¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia que no se os elice los pelos de la piel, pero Microsoft coquetea con la existencia de Gears of War 5 una sudadera en el último programa de Inside Xbox que hoy he visto el resumen, así que miradlo en el canal alimenta el debate sobre una quinta entrega y es que, atentos todos porque la imagen que estéis viendo en la fuente en la descripción el último programa de Inside Xbox, seguramente intentaré ponerlo en pantalla, ha servido para confirmar el retorno de una serie de clásicos de anteriores plataformas como ya sabéis, compatibles, mejorados gracias al poder adicional de One X, pero una de las grandes noticias de la jornada durante el show hubo unos detalles de algunos fans que no tardaron en señalar que ha disparado las alarmas ante un posible Gears of War 5 la quinta entrega de la franquicia viene sonando desde hace un tiempo y habría sido homenajeada en cierto modo a través de la sudadera de uno de los presentadores del programa, en ella además el patrón militar que la inunda por completo se pueden ver cuatro líneas tachadas con el logo de la saga, una alusión al número 5 que salta a la vista en el mismo momento en el que apareció en pantalla, todo el mundo empezó ahí como hype, de hecho voy a poner la imagen en pantalla aunque el presentador no tardó en aclarar en Twitter que esta iconografía formaba parte de una colaboración entre marcas con ropa dedicada a Gears of War, detalles como este no hacen más que alimentar la llama formada por la expectación ante un nuevo juego de la franquicia, como ya sabéis, habiendo confirmado ya Microsoft su conferencia en el E3 2018 será una de las grandes jamás vista por Microsoft, quizá ese Gears of War 5 que tanto suena pero que nunca aparece acabe haciéndolo en el Microsoft, en el teatro Microsoft, ¿no? en Los Ángeles así que habrá que esperar para ver si hay retorno o no de la saga más icónica de Microsoft muchas gracias a todos por estar ahí, dejar vuestro like y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!